¡Suscríbete al canal! Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El ancho que así me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones con un moño de gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón Hombre, tienes pollo frito, mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Que hoy te meto en estos moños, mi gordito No, mis gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pochonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Me sube el colesterol Es que me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como bajitas, compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como el jurido Me sube el colesterol Coma lo que coma Coma lo que coma Coma lo que coma Compadre Me sube el colesterol Ya llegó la queso Que manda un besito primoroso Y pone un hamster Muchas, muchas gracias Y efectivamente, Pepito Tú pusiste esta canción Muchas gracias por ponernos en este Extraordinario ritmo musical Quiero agradecer A La mexicana Por sus likes Tantos likes que me ha dado Y también A Cody Cristinita Diane Iponi Puremi Jeff Manu Pepe Ruiz Y la queso También agradezco la presencia De Mike Y Dice la queso Beso hermano Muchas gracias Gracias Gracias